Un nutrido operativo policial espera la llegada de Luis Inacio Lula da Silva a la ciudad de Curitiba, donde simpatizantes y detractores del expresidente han protagonizado escenas de tensión. Lula anunció que acatará la orden de prisión dictada por el juez Sergio Moro e ingresará en la cárcel, en Curitiba, para cumplir 12 años de condena por corrupción y lavado de dinero. Desde que se conoció la intención del exmandatario, tientos de simpatizantes se han reunido frente a la sede policial, situada en un barrio residencial en el norte de la ciudad, y han protagonizado incidentes con los detractores de Lula. La presidenta del Partido de los Trabajadores PT, Gleisi Hoffman, convocó a toda la militancia de izquierdas a ocupar Curitiba también Brasilia hasta que el expresidente brasileño sea liberado. La policía ha bloqueado el tráfico en las zonas aledañas a la institución y han pedido prudencia a los manifestantes. Lee también, Lula sale del sindicato donde se acuarteló para retardar su ingreso a prisión, pedimos a los líderes de los simpatizantes para que eviten cualquier animosidad. La policía militarizada está en el local para garantizar la libre manifestación de ambos grupos y evitar que los más exaltados quieran enfrentarse, dijo el teniente coronel Nasson Polak a periodistas delante de la superintendencia de la Policía Federal. La tensión se ha traducido en acaloradas discusiones e insultos que han alcanzado también a los periodistas. Incidentes similares se han repetido en concentraciones celebradas en otras ciudades, como en Sao Paulo, Brasilia o Sao Bernardo do Campo. En la noche del jueves, un detractor de Lula resultó herido y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente cuando fue golpeado por un simpatizante y lanzado contra un camión que lo atropelló. Los insultos y agresiones a periodistas, que han sufrido empujones, amenazas y rotura de piscina, vídeos en sus autos, han sido denunciados por la Asociación Brasileña de Periodistas, Abre Allí. Entérate, con información de F.R.A.M.G.